Escucha el rumor en la calle amurallada Es casi imprescindible y está siempre presente En los rincones de la ciudad Acostumbrada e indolente Acostumbrada e indolente Son esas voces acalladas Por los dueños de las armas Son sollozos clamorosos De la gente desplazada De la gente desplazada Ya no más, ya no más Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar No quiero ver la maldad Que habita la sociedad Ya no más, ya no más Yo no quiero morir en esta soledad No quiero desigualdad No quiero esas gentes invisibles Habitantes de la nada Con sus sueños sepultados Por las minas quiebra patas Por las minas quiebra patas Ya no más, ya no más Ya no más, ya no más Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar No quiero ver la maldad Que habita la sociedad Ya no más, ya no más Yo no quiero morir en esta soledad No quiero desigualdad No quiero ver la maldad Ya no más, ya no más Ya no más, ya no más Yo no quiero sufrir, ya no quiero llorar No quiero ver la maldad Que habita la sociedad Ya no más, ya no más Ya no más, ya no más Yo no quiero morir en esta soledad No quiero desigualdad No quiero verte llorar Ya no más, ya no más Ya no más No quiero atender No quiero için My managing Esa La maldad Esa